Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Saints Grand Cross y en este caso un nuevo vídeo de teorías, de simplemente especulaciones, en el cual vamos a hablar del tema Lost Vein y sí, tenemos al Lost Vein de espaldas y es que parece ser que vamos a tener que esperarle un poquito más o esa es una de las teorías de la comunidad para la futura semana como sabréis, esta semana que viene entraría como tal la celebración del medio año de juego, de los seis meses de juego y Lost Vein era la carta esperada, este Meliodas Lost Vein, para que apareciese durante esta celebración de hecho eso está más que confirmado, dado que salieron leaks, salieron assets en los cuales podíamos ver perfectamente que había tickets del Meliodas Lost Vein que tenían también el rótulo de Half Anniversary lo cual quiere decir que está 100% confirmado que este Meliodas va a salir durante la celebración de los seis meses pero durante los últimos días la gente ha estado especulando y la gente ha estado relacionando eventos que aparecieron en la versión JP, recordad que yo no he jugado a la versión JP con lo cual sí que es cierto que algunas cosas de las que hablo en este vídeo puedo estar parcialmente equivocado eso no lo voy a negar en ningún momento, porque insisto, pues bueno, no conozco todo lo que apareció en JP y cuál fue su orden de aparición y todo lo demás, pero recordad que había anunciado bastantes cositas para este evento de los seis meses de juego entre esas cosas que estaban anunciadas, pues estaba por ejemplo lo de que íbamos a conseguir una gema por cada equipamiento que tuviésemos a cinco estrellas más cinco lo cual obviamente no, perdón, a cinco estrellas, lo cual se agradece bastante también íbamos a tener algunas mejoras y todo lo demás pero una de las cosas más importantes era la aparición de Boss Lilia Awaken un boss el cual en JP, insisto, según tengo entendido apareció junto con Momo y Astin dos personajes que son personajes originales del juego que serían personajes de Step Up Banner y obviamente serían personajes que deberían aparecer ¿Por qué estamos hablando de esto? básicamente porque esta Lilia ya está 100% confirmada que va a aparecer y esto es tan sencillo como que nos vayamos aquí al foro y nos vayamos a una de las últimas publicaciones que han aparecido en dicho foro una publicación en la cual nos están enseñando simplemente este nuevo evento de Lilia aunque sí que es cierto que me ha llamado la atención que como tal en el evento de Lilia no nos han dado ninguna pista o en el vídeo, perdón, del evento de Lilia no nos han dado ninguna pista referente a que pudiese aparecer Momo y Astin esto es algo que puede parecer absurdo o que puede parecer que no tiene tampoco muchísima importancia pero si no recordáis mal para el vídeo del final boss Meliodas Elizabeth recordad que en el vídeo de presentación aparecía Derieri y eso quería decir, o todos llegamos a adivinar básicamente aunque tampoco había que adivinar mucho que Derieri iba a aparecer para ese evento mientras que si os estáis fijando en este vídeo lo único que aparece para enfrentarse a esta Lilia serían el Scano Rojo, el Gozer de Coinshop y el Arturo Rojo con lo cual, pues bueno, podríamos estar ante un evento en el cual no vayan a aparecer esos dos personajes que como os mencionaba serían Momo y Astin pero también podríamos estar ante la aparición de este personaje junto con esos dos personajes, Momo y Astin esto significaría que los Bane no va a aparecer para el medio aniversario ni muchísimo menos, el medio aniversario va a durar seguramente la celebración todo el mes y obviamente esta primera semana de celebración teniendo en cuenta que aparece ese boss de Lilia Awaken pues obviamente es posible que esté ocupada por Momo y Astin dado que, insisto, se supone que son dos personajes que están relacionados con dicho evento de igual manera, también todo esto podría ser una especulación sin más podría ser cábalas que realmente no lleguen a ningún punto y que salga como tal en medida de los Bane y tampoco nos compliquemos mucho de nuevo, en ese vídeo podríamos ver indicios de que no van a salir estos dos personajes porque podrían haberlos puesto perfectamente podrían haberlas puesto perfectamente en el vídeo de presentación de esta... de esta como se vaya... no me acuerdo ahora mismo de esta Lilia Boss pero al fin y al cabo, pues bueno, siempre me gusta comentar con todos vosotros cuáles son las teorías de la comunidad y cuáles son mis propias teorías y en su momento ya pensé que Meliodas los Bane como personaje de celebración de los seis meses de juego me parece una muy buena idea pero tampoco me parecía algo descabellado el hecho de que apareciese a mitad de celebración sobre todo teniendo en cuenta que si aparece a mitad de celebración significa que para empezar la celebración entra algún tipo de banner random y con ese tipo de banner random, que en este caso podría ser un Step Up Banner de Momo o de Astin o de las dos van a sacar muchísimos diamantes a la playera de base porque son personajes que llaman mucho la atención y también hay que recordar que hay muchísima gente que no busca contenido del juego que no se interesa, que no se informa y que obviamente no sabe que va a aparecer los Bane con lo cual, pues bueno, puede pensar bueno, no va a salir los Bane ahora pues puedo, o incluso sin saber que existe siquiera los Bane puedo invertir unos cuantos diamantes a este banner y luego verse sin diamantes para los Bane y así tendrían que verse obligados a comprar o simplemente esquipear el banner, etcétera, etcétera, etcétera pero siempre con esa tentación de comprar que es lo que a las empresas les interesa para terminar el vídeo simplemente me gustaría saber vuestra opinión, ¿qué pensáis que va a ocurrir? yo sinceramente después de ver el vídeo del Lidia Awakened del boss Lidia pienso que Meliodas va a aparecer como siempre me puedo equivocar perfectamente porque una de las teorías más importantes es la que os estaba mencionando que aparezca ese boss Lidia junto con Momo y Astin que son supuestamente esos dos personajes relacionados con dicho evento pero bueno en el caso de que ocurra de esta manera seguramente tengamos un par de semanitas del Step Up Banner o incluso una semanita del Step Up Banner y luego tendríamos también la celebración de los Bane que de hecho una de las teorías también muy fuertes o de los puntos a favor muy fuertes de que no vaya a salir los Bane aún es que los Bane aparecerá junto con esos tickets que os estaba mencionando anteriormente y actualmente ya estamos recibiendo tickets por login que nos dan multis con lo cual hay mucha gente diciendo que es totalmente absurdo que vayamos a tener los tickets de Arturo que aparte vayamos a tener los tickets de Meliodas es totalmente posible no tiene por qué no ocurrir pero bueno yo creo que también deberían seguir según qué orden y también tendría algo de sentido que lo retrasasen un poquito para no solapar absolutamente todos los tickets del juego así que nada más gente espero que os haya gustado el vídeo como siempre habrá que salir de dudas cuando salga el anuncio de mantenimiento para este lunes y el martes ya definitivamente salir de dudas respecto a todo lo que vaya a salir en el caso de que salgan Momo y Eastin son dos personajes que Eastin es muy buena según tengo entendido es el mejor support del juego insisto no juego en JP con lo cual puedo ir algo perdido y Momo es un personaje o mono no sé cómo se llama Momo o mono no lo sé es un personaje que todo el mundo coincide en que es bastante inútil pero es muy chulo y al fin y al cabo es un personaje de estos especiales un personaje original como tal de Seven Deadly Shins Grand Cross y la verdad es que siempre mola tener este tipo de personajes sobre todo teniendo en cuenta que solo aparecen en banners de los propios personajes exclusivos también tendríamos la opción de esperar sin ningún tipo de problema a que luego acabe apareciendo ese Shin en el banner de Shin estarán Momo estarán Eastin no debería haber ningún problema pero como siempre pues bueno un Step Up banner siempre es interesante también estará Lilia Azul con lo cual podemos sacar dupes de ese personaje en sí hay bastantes cositas que tener en cuenta a la hora de tirar a un futuro banner o no pero sobre todo hay que tener en cuenta que esas 900 diamantes esos 900 diamantes para los Bane pueden ser más que necesarios recordar que se viene ese primer festival de la versión global tendríamos muy posiblemente ya lo dije en el vídeo de ayer en el cual hablamos de las novedades de la versión JP en el cual tenemos ya el nuevo personaje de festival que sería ese King en el cual en el multi 300 y en el multi 600 te aseguran un personaje SSR o te dan un personaje SSR de la pool lo cual está bastante bien cosa que en su momento no pasó con los Bane y yo estoy prácticamente seguro de que los Bane no va a llegar tal y como llegó a la versión JP que fueron simplemente 900 tú tirabas las 900 te aseguraban el personaje al final y ya está yo estoy bastante seguro de que también tendremos ese puntito extra de que a las 300 gemas gastadas y a las 600 gemas gastadas también tendremos algún SSR asegurado como siempre especulación pura y dura puedo estar equivocándome pero como os mencionaba me gustaría saber vuestra opinión dejádmela en los comentarios por favor quiero saber qué es lo que pensáis así que os estaré leyendo y sin más pues os tendré en cuenta vuestras opiniones para posibles futuros vídeos de información y de especulación nada más gente espero que os haya gustado el vídeo estad preparados para lo que pueda llegar los Vayne Momo y Astin son obviamente dos cosas incomparables pero que a cada uno le puede interesar una cosa u otra nada más nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado muchísimo sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like y suscribiros al canal no cuesta absolutamente nada comparte tu vídeo comparte perdón el vídeo con tus amigos si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!